¿Es posible aprender una apertura en 10 minutos? Yo creo que sí y voy a intentar enseñarte el sistema call con sus jugadas, con sus variantes, con sus planes de ataque en el medio juego. Quedate hasta el final del vídeo y vamos a ver si cumplo con enseñarte esta espectacular apertura, ideal para jugadores principiantes e intermedios. Bien, ¿cómo comienza el sistema call? Comenzamos con d4, nos hacen d5, caballo f3, caballo f6. Hasta ahora no hay nada del otro mundo, esto se ha jugado infinidad de veces. Si jugamos alfil f4 sabemos que estamos en un sistema londres, si jugamos c4 sabemos que estamos en un gambito de dama. Alfil g5 es un ataque torre, pero nada de eso nos interesa, solamente es para contextualizar que en este momento podemos jugar e3 y esto se llama el sistema call. La primera característica que tenemos que ver del sistema call es que encerramos nuestro propio alfil. El alfil de casillas negras lo encerramos, pero no es un inconveniente porque justamente la clave es encerrar ese alfil para luego intentar generar la ruptura e4 que lo libere. Es decir, vamos a sacar el alfil de d3, fíjense que el alfil de 3 apunta a e4, vamos a poner el caballo en d2 que apunta a e4 y si es necesario la dama en e2 para hacer e4, o incluso también la torre luego de que enroquemos para hacer e4. Eso es lo más importante que tenemos que saber en el sistema call, la ruptura en e4. Además les adelanto algo para quienes tengan ganas de estudiar seriamente ajedrez. Esta ruptura en e4, que vamos a poner el ejemplo, vamos a adelantarnos, e6, alfil de 3, c5, c3, caballo, caballo. Entonces aquí esta sería la idea de jugar con e4. Es similar, es igual a la ruptura que tenemos que generar en e5 cuando jugamos la defensa eslava. Es decir, que sabiendo las ideas del sistema call, también se están aprendiendo las ideas de la defensa eslava. Porque si se ponen a ver, si pintamos las piezas del blanco, estamos en la misma posición. Bueno, volvemos. Aquí planteamos el sistema call. Nos harían e6, es una jugada normal. Es verdad que nos podrían hacer alfil f5 y de alguna manera nos estarían evitando nuestra idea principal que es jugar el alfil a d3 y para planear el e4. Pero bueno, esa es otra historia. Ante alfil f5 es verdad que se pueden jugar otro tipo de variantes como por ejemplo jugar ya con c4. No lo vamos a ver en el día de hoy porque estamos enfocados en el sistema call. El sistema call lo podríamos realizar cuando nos hacen el peón a e6 encerrando su alfil, que dicho sea de paso es la línea principal. Alfil d3, c5. La idea de c5 es luchar por el centro, desarrollar el caballo por c6 intentando presionar al peón de d4, generando tensión en el centro. Aquí reforzamos este centro con c3, caballo c6 y caballo b2. Uno a simple vista dice ¿Este caballo qué hace? No hace nada. Es el caballo peor situado del mundo y encima está bloqueando nuestro alfil. Pero claro, cuando uno conoce las ideas del call sabe que todo está apuntando a e4. Aquí nuestro rival nos haría alfil e7. Nosotros enrocamos. Todo esto es muy normal. Y en este momento me va a gustar mostrar un error instructivo en esta posición. Que bueno, que lo saqué de una partida del libro ajedrez lógico jugada jugada. Una conocida partida de Cole. Justamente es del jugador que le dio nombre a la apertura de Juan Cole. Carlos Cole, vaya a saber cómo se llamaba. Jacinto Cole será. En esta partida si juega un error, se hace un error bastante usual que es c4. En el afán de atacar el alfil y mantener nuestra cadena de peones, los principiantes o los intermedios suelen hacer este tipo de errores. La idea es que acá lo que hay que hacer es mantener la flexibilidad y la tensión en el centro de estos peones. Cosa de que la jugada e4 sea un poco más difícil de hacer. Vamos a hacer este ejemplo porque les adelanto, digamos, en la partida se hizo c4, alfil c2 y luego b5. Fue muy fácil hacer la ruptura e4. Pero si hiciéramos en roque, e4 sería un poco más difícil de hacer porque se caería el peón de d4. Miren, peón por, caballo por, peón por, peón por, y entonces acá caballo por, caballo por y dama por, por ejemplo, se podría dar. Caballo por f6, alfil por f6 no existe alfil por h7 porque está defendida la dama. Entonces se estaría ganando un peón. El jugador que no esté prevenido nos va a hacer la jugada c4. Nosotros podríamos hacer alfil c2. Supongamos que nos hacen b5 como para seguir con este ataque en el flanco de dama. En roque también podría ser otra opción. Y acá está la clave. Fíjense, sáquenle la foto a esta posición porque es la idea principal del sistema call. Todos los que jueguen de esta forma, con el alfil en d3, digamos, o en c2 si no los echan, tienen que saber que en este momento se juega siempre e4. Es la jugada liberadora. Es el interruptor de la posición. Hacemos e4 y ahora las opciones para el negro son malas en todos los casos. Si en roca podemos seguir con e5, caballo aquí y por ejemplo intentar g3, h4, caballo g5. Podemos intentar torre f1, caballo f1, caballo g3, caballo g5. Podemos hacer caballo e1 para f4, f5 y todo el ataque se montaría contra el en roque. La otra opción para evitar el e5 es la que se dio en esta partida modelo que les traigo a continuación, que es capturar todo. Comer, comer en e4 y fíjense, traten de ver que aquí se acaba de liberar toda la posición. Los dos alfiles quedan apuntando al rey. Entonces en este momento, ya luego de dama e2 vamos a ver que todos vamos a montar el ataque contra el rey. Se jugó en roque corto, dama e2. Fíjense que dama e2 es una jugada también muy peligrosa porque amenaza un ataque doble. Imaginemos que nos hacen a6, por ejemplo, caballo g4, alfil g6, dama e4, amenaza c6, amenaza mate. Esto se llama, bueno, ataque doble de dama, si la dama en el centro es un pulpo. A dama e2, bueno, se jugó alfil b7. Y el jugador del sistema call, bueno, aquí podría elegir tener un desarrollo tranquilo, alfil f4, torre d1, torre 1. Una vez que hicimos esa ruptura en e4, podríamos sacar normalmente las piezas, pero también podemos jugar al ataque directo contra el rey. En la partida vamos a ver que si caballo fg5 se amenaza caballo por f6 y alfil por h7, se debería haber contestado con g6, esto es la verdad, con g6 la partida seguiría viva, estaría normal, pero se cometió un error importante, se hizo h6, permitiendo este ataque brutal contra el rey. Caballo por f6, alfil por f6, eliminamos la defensa, y ahora, en vez de sacar el caballo, dama e4. Amenaza mate. Única forma de pararlo, g6, para evitar el mate en h7, pero aquí con el caballo de g5, como se había debilitado toda la posición del enroque negra, entra este sacrificio, caballo por e6, toca la dama y la torre, apeón por dama por g6, alfil g7, obviamente rey h8, oja que mate, ¿no? y g7, pero también está perdido en este caso, dama h7, rey f7, alfil g6, rey f6, no te puedes venir a e7 porque te como todo, rey f6, alfil h5, amenaza dama g6 mate, mate no, pero le estamos comiendo todo, caballo de 7 para evitar dama g6, pero aquí sí, alfil por h6, en la partida ha sido torre g8 para evitar el mate, esta jugada te liquida también, si por ejemplo rey f5 hay jaque mate, así te dan mate brutal, entonces, alfil por h6, torre g8, aquí se jugó h4, y ya la partida está completamente perdida, se amenaza este jaque mate, y si se captura el alfil, dama f7 y jaque mate, estamos en los 10 minutos amigos, es una partida extraordinaria, y si me pidieras que te haga un mini resumen del sistema call, es, sacamos de memoria, una vez que pusimos el peón en e3, sacamos de memoria el alfil, hacemos ese triangulito, después ponemos el caballito en d2, enrocamos, y ante cualquier jugada hacemos e4, abriendo el flanco, el centro, y siempre las dos opciones son, que nos coman, o que nosotros pasemos el peón, pero siempre, en cualquiera de los casos, se abre la situación del alfil de c1, si, el alfil de c1 va a salir, peón por, caballo por, y ahí tenemos la posición de ataque que queríamos, dama en e2, caballo en f5, caballo por, pasamos la dama, y matamos a nuestros rivales amigos, espero que te haya encantado este vídeo cortito, si llegaste hasta el final, hacémelo saber, por, por, por favor, decime, llegué hasta acá Germán, llegué hasta acá Germán, ponele como el simbolito ese, te mando un fuerte abrazo, querido amigo suscriptor, y nos vemos en el siguiente vídeo, chau chau.